saludos muy buenas tardes sean todos bienvenidos y bienvenida como no un programa más de los profesionales de canal 4tv y hoy vamos a hablar del mundo de la moda porque para ello tenemos con nosotros como invitado a uno de los diseñadores canarios que cada día está creciendo más en este campo que es difícil de la moda hablamos de adonai sarmiento muy buenas tardes se está bienvenido que dan muchas gracias por la invitación como estamos muy bien justo vengo del taller hoy estamos trabajando de cara al verano que entra así que muy bien contento adoray un diseñador tiene horario un diseñador bueno la pregunta realmente sería un autónomo tiene horario realmente no la verdad porque si no es porque tienes una sesión de fotos que tenemos que adaptarnos a el horario climático porque sabemos que el atardecer tiene mejor luz pues por ejemplo que las 12 de la mañana o si no viene una clienta a una hora nosotros intentamos siempre adaptarnos al horario que se pueda y si no de repente te subes un pedido inmediato o sea que el horario también varía un poco y también algo importante las redes sociales también están dentro de ese horario por lo tanto a lo mejor a las 9 de la noche tienes que estar subiendo una foto a instagram y es parte también del negocio porque el ese paso a la moda que te dio que gusanillo de este yo creo que siempre he tenido al igual que amanda la vi emprendedora y eso o lo tienes o no lo tienes y paralelamente mi abuela fuerteventura es costurera mi madre lleva muchísimos años trabajando en una boutique entonces siempre había estado relacionado y me vine a fuertentura a gran canaria estudiar moda fue donde conocí a amanda y después empezamos la carrera de diseño gráfico pero ahí teníamos ya que sabíamos que queríamos trabajar de esto y pues a raíz de una relación sentimental vimos el paso de crear como la trucha el trucho y aquí seguimos al pie del cañón amanda gutiérrez que aparte amanda gutiérrez es tu socia sí 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 es mi todo la verdad si no es por una cosa por otra amanda así que es de telde yo soy de fuerte ventura pero amanda así que es de aquí lo que ahora se encuentra en tenerife porque paralelamente a la marca nosotros también trabajamos de profesores yo en la carrera de diseño gráfico y amanda en la carrera de moda en tenerife por eso hoy no se puede encontrar aquí pero bueno que le mandamos un saludo igualmente efectivamente y ahí tenemos imágenes y ella ella la manda esto es de nuestro desfile truchil de este último año el moda cálida el moda cálida más extraño que hemos vivido porque hombre con el tema del coronavirus el tema de también tener que estar con mascarilla todo el rato entonces ha sido ha sido muy muy diferente ha sido no ha sido lo cariñoso y lo cercano que suele ser el resto de años pero lo importante es que se ha podido sacar gracias a la consejería de industria y comercio liderada por la gran minero balonso entonces gracias a ella y a todo su equipo hemos podido sacarlo porque aunque pareja que no ese pequeño desfile que realmente es un gran desfile tiene una producción muy grande detrás efectivamente es un trampolín todos los años muy grande para la industria y en espomelonera hay que ser valiente que es fácil ver ahora estos desfiles pero detrás de todo esto hay un trabajo si son muchas horas porque hay que coserlo nosotros diseñamos también los estampados son muchísimas horas metidos y sí que es verdad lo que usted comenta que hay que ser valiente porque no es lo mismo empezar que es lo fácil pero bueno al final esto en cualquier ámbito del diseño y del emprendimiento en general lo importante no es empezar lo importante es mantenerse porque no todo el mundo aguanta lo que hay que aguantar porque yo por ejemplo nosotros tenemos 28 años llevamos con esto desde los 24 o 23 entonces tú tener que estar haciendo hasta las 12 de la noche pues los papeles del autónomo por ejemplo o estar cosiendo bikini mientras tus amigos de tus amigos coetáneos de tu edad están de fiesta pues es duro también pero bueno aquí seguimos nosotros súper contentos la verdad que lo repetiría mil veces porque el emprender y sobre todo en la moda es algo súper bonito porque después vas a la playa ves a gente que no conoces con tus bikinis o vas por la calle de gente que no conoces con una chaqueta o un suéter tuyo y que algo que tú tengas que crees tú pues lo tenga alguien que le guste lo pague por ello y lo valore que es lo más importante pues hombre te vas a la cama contento será falta a lo mejor el que le falta a la producción de moda en canarias para tener cada día más el consumo por parte de esto que hablamos ahora que está mucho de moda de la economía circular el que que nos falta el que confianza nos falta al consumidor con con la moda con el diseñador con con esa producción de de ropa que producimos en canarias porque veo falta como algo de que como que está muy lejos de que no podemos que parece algo como hasta o muy inaccesible o algo muy caro y realmente ya no es así por suerte las cosas se están haciendo de otra forma que esto no quiere decir que las cosas del pasado se hicieran mal pero sí que es verdad que la sociedad está cambiando por suerte la gente joven está valorando vamos a llamarle que tampoco pero vamos a llamarle la nueva artesanía porque a lo mejor nosotros hacemos una producción de 300 piezas y sabes que lo va a tener como mucho o sea es muy muy difícil que alguien coincida contigo en la playa y que tenga esa pieza exclusiva por lo tanto lo podemos denominar y a que también está hecho a mano pues entrarlo dentro del concepto de artesanía y la gente joven por suerte y que nosotros nos alegramos muchísimo muchas gracias a todos los clientes valora ese nuevo producto por lo tanto poco a poco sí que se va acercando paralelamente también tenemos que ahora se consume mucho por página web nosotros nuestro punto de venta online como la trucha el trucho está teniendo un también muy buena acogida y si no también tenemos el taller que la gente viene a conocernos al taller pero a conocernos y comprar y probarse la ropa pero sí que es verdad que hay una cierta distancia la cual poco a poco se está erosionando y perdiendo pero porque antiguamente no se estilaba el producto era mucho más caro ahora se están dando cuenta que las cosas son más accesibles y por suerte también después del coronavirus es agridulce por todo el tema relacionado con el coronavirus pero la gente está consumiendo local y eso es algo súper importante estos mensajes si no quieres consumir local combina lo local con lo comercial pero apoya también a los negocios de aquí que son súper importantes y sobre todo cuando buscamos exclusividad decimos es que claro al final exclusividad y en nuestro caso va relacionado también con la calidad si tú sabes que te vas a comprar un bikini o un bañador o una bermuda de caballero por cinco euros en cualquier gran local sabes la calidad que es y sabes que realmente esa bermuda no cuesta cinco euros esa bermuda esa bermuda tiene connotaciones detrás como explotación y todo este tipo de cositas en cambio si consumes pues un producto local realmente sabes qué valores estás comprando porque ya una marca no puede realmente lanzar un producto al mercado y listo sino realmente tiene que acompañarlo una filosofía la persona que compra quiere saber qué es lo que está comprando que hay detrás y nosotros la verdad es que intentamos mostrarlo todas las veces que podemos el taller lo tienes en la calle orienta y en telde para que ellos oye los que son de telde pues se pueden acercar por la calle de oriente número 16 ahí está su taller y yo y los que no son de telde pues también se pueden acercar a telde y dar a conocer y conocer es que yo creo que es un lujo es un lujo o sea tener el negocio en telde es un lujo no no pero yo creo que y te digo el lujo oye que te vayas a comprar una prenda de ropa y el que la diseña el que la crea o los que la crean los que la diseñan tiene ese contacto contigo y eso es decir la profesionalidad que siempre vemos no mira esa chaqueta le queda usted mal yo creo que pero para qué la quiere no para eso este color o este diseño esto le quedaría mejor o esto le quedaría peor y eso oye eso no eso no tiene precio eso no tiene precio la verdad es que no eso es algo muy bueno porque quien quiera venir al taller primero tiene la facilidad de que nos adaptamos a las horas dentro de nuestro abanico de posibilidades que sabes que no va a haber una muchísima gente que es el problema que estamos viviendo ahora y por el coronavirus pues la gente está valorando también ese tipo de cositas o sea que tú vayas a un espacio que te puedes probar todo lo que quieras sin límite y sin tener que estar agobiado porque hay una persona tocándote el hombro vale y después sobre todo nosotros algo que valoramos muchísimo es la confianza con el cliente por lo tanto si yo veo que la chaqueta no te va a quedar bien sin problema yo te lo digo y si veo que tu color de piel te va a encajar más con el lila en vez de que con el verde que son aspectos que en principio no se valoran pero al final el cliente sale satisfecho y sale valorando que es lo que compra y podemos presumir y se puede presumir también porque la verdad es que es otra cosa no pero nosotros diseñamos pensando en en el cuerpo humano sabes que sobre todo para las mujeres porque al final el hombre pues mira bermuda o bañador slip no de ahí no sale pero en cambio la mujer sí que tiene como estamos viendo ahora por ejemplo en pantalla sí que tiene un abanico de posibilidades entonces nosotros te podemos ver el cuerpo que tú tienes o decir mira pues yo quiero esconder un poco más las cartucheras o yo tengo poco pecho que es lo que me recomiendas y nosotros dentro de nuestro abanico te podemos ofrecer y eso es algo súper importante la verdad y la verdad que es un lujo ¿no? y no es por nada pero después también pues eso que nuestros colores son muy favorecedores la calidad del material no es la clásica licra sino que realmente es 90% poliamida y hace que la prenda te vista y te abrace sé que suena muy poético pero es real es muy importante eso oye que se siente cuando bueno cuando estás ahí esa antesala para participar en moda cálida donde es el centro internacional porque claro son imágenes que se ven en todo el mundo exacto y está el foco de la moda en el punto de mira ¿no? se siente Amanda y tú en esos días de la previa con el que es para arriba o sea porque también señalar que es la mayor pasarela internacional de baño de Europa competimos con Brasil y con Miami o sea que realmente en Gran Canaria se está haciendo algo que es muy fuerte muy grande ¿vale? lo que la gente no lo conoce los días previos pero lo va a conocer hoy hoy lo conoce porque tenemos uno de los diseñadores más prometedores de la moda de baño en Canarias él y Amanda gracias ese equipo ese equipo que se ha conformado los días previos es un cúmulo de sensaciones la verdad porque es que son muchas horas trabajando lo que decía usted antes son muchas horas sin dormir muchas horas trabajando compaginando tienes que ir a un sitio tienes que ir a otro un proveedor tiene un problema tienes que solucionarlo de repente cambian el el casting de modelo la que llevaba el 40 ahora lleva un 42 hay que cambiar los zapatos entonces ahí es como una noria pero el momento antes del desfile yo te puedo decir que son los momentos más felices que he vivido son 10 minutos que de repente dos meses se resumen o tres se resumen en esos 10 minutos pero es que la sensación de algo que tú has hecho lo esté bien se ve a la luz es una sensación muy fuerte y ya después cuando sale y ya lo ha la gente lo está disfrutando y la gente lo aplaude pues ya uno sale súper contento es que no es algo que hay que vivirlo eso es el premio el aplauso el reconocimiento bueno a mí me gusta más para mí el aplauso es cada vez que alguien compra porque al final los aplausos son aplausos y los focos pues tienen algo muy bonito que te llevan a unos sitios unos lares de felicidad momentáneo pero para mí el aplauso es cada vez que alguien se compra algo y yo veo saliendo del taller con su bolsita o yo enviando un paquete por correos y decir mira otro hijo más pero mira Adonai has palpado ya el reconocimiento que estás teniendo en el mercado de la moda pues fíjate te voy a ser sincero cuando iba a preparar esta entrevista me dijeron oye pues mira voy a un diseñador de moda de aquí de Canarias no sé si lo conoces y todo el mundo te conoce los jóvenes es que yo me he quedado el ignorante soy yo que no lo conocía me quedé fuera a juego digo oye que me han desplazado y todo sí sí yo lo he oído yo lo he escuchado por lo menos el nombre de la trucha claro es que también el nombre tiene algo muy bueno que tiene musicalidad tiene pregnancia entonces a la gente se le queda en la cabeza y a una vez nos conocen o sea cualquier persona que nos conozca se acuerde de nosotros pues a mí me da mucha vergüenza la verdad que me conozcan por ahí porque claro al final yo en un día puedo conocer a muchísima gente y no me quedo con todas las caras pero ayer mismo fui a un supermercado y entonces me quedo mirando una caja de mandarinas y yo me la llevo no me la llevo y se acerca la frutera y me dice llévatela muchachos que están en oferta y yo vale pero están buenas y ella sí, sí, sí y después te haces un estampado de esto y yo me quedé como ¿un estampado? ¿me ubicas? y dices hombre claro si soy clienta tuya si yo tengo un bañador de piñas de ustedes fue como en serio uno ya o sea tiene que tener cuidado con todo lo que hace porque sí que es verdad que la gente te recuerda que nos gustaría tener mucha más presencia pues claro que también estamos intentando hacerlo lo mejor posible lo más vistoso lo más pulcro y en esas estamos en ser referentes ¿no? de baño en Canarias sería lo idílico pero yo siempre y lo vuelvo y lo hemos hablado con Minerva falta ese paso ¿no? esa confianza que tenemos que tener los consumidores de acercarnos a los talleres por lo menos conocer ¿no? porque ves que lo vuelvo tenemos que es inalcanzable no está el bolsillo nuestro no es por lo menos acercarse y dar a conocer y claro y valorar eso es lo que acabas de decir la calidad ¿no? estamos hablando de un producto que también hay que reconocer ¿no? no es lo mismo comprarse y lo hemos hablado un montón de veces cuando compramos una prenda de ropa oye ¿qué vida le quieres dar? exacto y ahora mismo es que ¿quién va a querer comprar una cosa para tirarla dentro de dos semanas? o de repente sí te dura pero todo lo que hay detrás sabes que eso no cuesta lo que es vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros oye que no te dura no dura o se rompe o aquí todos sabemos lo que cuesta el material la materia prima y cuando alguien compra la materia prima oye cuando a mí me dice que esta botella de agua vale cinco céntimos oye ¿qué agua es esa? ya claro es que el material se paga es que yo no sé cómo lo hacen pero bueno sí sabemos cómo se hace ¿no? pero el material se paga nosotros encima es que toda la producción la hacemos aquí o sea no sale de Canarias diseño estampación taller etiquetado fotos todo es un producto canario y lo que comentaba antes ahora las cosas están cambiando entonces yo creo que se está abriendo más el abanico la globalización existe gracias a las redes sociales por suerte o por desgracia y entonces sí que es verdad que estamos alcanzando mucho más público las cosas no son como antes entonces ahora todo es un poco más accesible tanto del consumidor al empresario y del empresario al consumidor así que es verdad que no es llegar y besar el santo sobre todo cuando no tienes un padrino o si no tienes si no vienes de cuna ¿no? por así decirlo pero 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 porque el dinero ayuda el dinero ayuda hombre por supuesto y sobre todo el marketing el marketing y que te esté porque a veces lo acabas de decir ¿no? el tener un padrino ¿no? pero claro lo que hay que valorar y dar esa confianza y ese premio es el valor ¿no? de la persona la formación la capacidad que tiene ¿no? porque a veces tenemos grandes en todas las profesiones personas con unas cualidades enormes pero desgraciadamente por no tener un padrino perdemos esos profesionales exacto sí que es verdad que hay dos hay dos campos yo creo o dos caminos uno está el que la persona que sí que tiene capacidades creativas ¿no? o de otros ámbitos un arquitecto o esos aspectos de repente tiene mucha capacidad pero no tiene las herramientas nosotros no tenemos las herramientas nosotros hemos como hormiguitas nuestro granito 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 y seguimos en ello que nosotros estamos empezando como quien dice pero sí después también está la gente que sí tiene la capacidad a lo mejor económica sí que invierte en un buen marketing en un buen producto pero esto hay que sufrirlo esto es no sé cómo es el refrán exactamente pero comida para hoy hambre para mañana hasta que consigamos que no es tan rápido pues realmente tener un nombre y tener tranquilidad sí, sí pero aquí hay un nombre que se llama como la trucha el trucho gracias ahí hay un nombre ya que se está haciendo paso en el mundo de la moda y hay dos personas detrás hombre visible claro podemos decir visible porque detrás hay más gente sí, sí la verdad es que sí tenemos un equipo grande y muchísimos amigos la verdad es que tenemos muchísimos amigos que nos ayudan si no es para una cosa es para otra muchísima gente de prácticas que ha pasado por el taller que mantenemos relación y si yo te conozco y sé que te puedo sacar una foto o que tiene no sé nosotros intentamos tirar siempre también de amigos porque al final como la trucha el trucho es una marca amiga es una marca afable ¿sabes? familiar de amigos si tienes que venir a cortar etiquetas pues te invito a mi casa cortamos etiquetas y después nos echamos unas cañas yo que sé o cualquier cosita así entonces esa también es la filosofía de la marca de ahí también pues lo que relacionamos el color todos esos aspectos y nosotros siempre ofrecemos un producto feliz que sé que suena un poco así lo Lailo pero es importante ahora lo que estamos viviendo todo lo que estamos sufriendo al final también eres un poco lo que viste lo que muestras entonces es importante ver a alguien con un suéter amarillo que ahora yo vengo de negro pero es importante ver a alguien con un suéter amarillo ropa que transmita alegría y al final quieras o no psicológicamente eso lo capta tu cerebro crea el input y a lo mejor al día siguiente pues tú dices pues voy a poner naranja y te saca una sonrisa cuando te ves al espejo no sé nuestra filosofía también ahora lo que estamos haciendo con esta filosofía si hablo mucho dímelo al contrario al contrario sobre todo oído como decíamos como la trucha el trucho es una filosofía es una filosofía de vida nosotros valoramos mucho la amistad valoramos mucho estar a gusto hacer cosas al aire libre tal entonces ahora mismo también estamos porque después del coronavirus nos hemos dado cuenta que la gente valora también otros aspectos entonces ahora estamos ampliando y llevando la filosofía truchil como nos gusta decir truchil truchil o sea como si hemos adaptado el nombre como un adjetivo pues a diferentes elementos del hogar también que pues yo que sé estamos ahí preparando ropa del hogar almohadas cojines colchas macetas velas cualquier aspecto que tú puedas poner en tu casa y que represente algo sabes que no es la típica figura del chino sino que realmente dices ese círculo esa vela me está dando la vida cuando estés triste en tu casa o simplemente estás con amigos y digas esa vela que son detallitos pero que ahora mismo pues lo estamos viviendo ahí viene lo que ya hablamos de color frescura alegría exacto muy bien preparado sí son los tres valores de la marca sin duda alguna son nuestras tres banderas todo lo que diseñemos tenemos que responder a esas necesidades a esos tres valores porque son los que nos representan así que nada color frescura y alegría oye y el nombre de como la trucha al trucho es porque es la pregunta porque como bien dije antes soy de Fuerteventura entonces cuando empecé con Amanda un verano me fui a trabajar a Fuerteventura y habíamos decidido que nosotros en octubre íbamos a sacar la marca y estamos pensando nombres y muchísimos nombres pasaron iniciales tal pero nada cuajaba y algo tan simple como por las noches decirnos pues te quiero mucho como la trucha al trucho pues un día dice Amanda ¿y si este es el nombre? y dije yo bueno podría ser pues sí y entonces empezamos a hacer un tanteo nuestro círculo decía que no porque era muy largo a nosotros se nos hacía larguísimo al principio cada vez que hacían una presentación como la trucha al trucho o sea psicológicamente era como ¡uh! que largo pero al final todos los valores que representa esa frase éramos nosotros tiene un toque cañí tiene un toque costumbrista tiene un toque cercano entonces al final eso Amanda y yo somos eso y como pareja somos eso entonces fue como pues vamos a apostar por esto apostamos y al final también la gente empatiza y enseguida coge al vuelo nuestro rollo ¿no? por así decirlo y estamos muy contentos con el resultado de la selección de nombres sí que es verdad que a lo mejor no es el más internacional no es un hombre en inglés que nos permite la más y quien dice que no es internacional y que no claro pero después yo digo bueno diseñadores que son famosos con nombres japoneses súper difíciles ¿quién no va a saber decir como la trucha al trucho? y al final también pues nosotros tenemos compradores en Alemania hemos enviado también a Estados Unidos a Reino Unido por lo tanto pues al final también cuaja por ahí porque ya al final el hombre es lo de menos es lo que transmita en redes sociales efectivamente pues nos vamos a donar y unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y hoy hablando del mundo de la moda porque para ello tenemos con nosotros como invitados a Donay Sarmiento que es diseñador de moda de la marca fíjese está por donde como la trucha al trucho seguro que ustedes ya la conocen y lo están mirando en internet y se están llevando una grata sorpresa pero seguiremos hablando de este mundo de la moda y de la creación que está llevando a cabo este equipo que conforma a Donay y a Manta pero eso va a ser después de la publicidad ¡Gracias! ¡Gracias!